El ministro de Transportes y Comunicaciones, Carlos Extremadura, supervisa las obras de construcción de la línea 2 del Metro del I. Y es nuestro compañero Franco Mesa, está en El Callao para brindarnos más detalles. Muy buenas tardes, compañeras. Cruce de las avenidas Colonial y Santa Rosa en El Callao. Aquí, sobre este terreno, se está construyendo la estación Juan Pablo II de lo que será la línea 2 del Metro, que conectará los distritos de Ate con El Callao. Y en estos momentos, estamos viendo parte de lo que es la colocación de las estructuras necesarias para la construcción de esta importante obra. Obra que, como ya es conocido, tiene un retraso bastante considerable, según lo han manifestado algunos medios en las últimas semanas. Me acompaña el ministro de Transportes y Comunicaciones, el señor Carlos Extremadura, a quien doy las buenas tardes. ¿Cómo le va? Para preguntarle, ministro, ¿cómo se va a mejorar el avance en la construcción de esta obra? Porque se informó que solo era de kilómetro y medio por año. ¿Cómo se está haciendo para mejorar la velocidad? Bueno, efectivamente, lo que, digamos, nosotros estamos haciendo ahora es dos cosas muy importantes. Primero, ya dando todas las facilidades para el ingreso de las tuneladoras, que son dos elementos que nos van a permitir prácticamente hacer una excavación cinco veces más rápida. Entonces, para ello, tenemos que tener listas las estaciones por donde va a pasar, porque va a pasar y, obviamente, ya la estación tiene que estar excavada por el sistema que tiene, como están viendo acá. Esto se hace de arriba hacia abajo. ¿Qué es lo que se está haciendo ahora? Así es. En este momento estamos, digamos, viendo la parte inicial, ¿no? Que es un trabajo bastante complejo, atípico, porque siempre vemos primero el hueco y de ahí va creciendo. No, esto es al revés. Sobre esto se vacía la plataforma, los techos, y después se excava lo de adentro del terreno. ¿Esto permitirá aumentar cinco veces la velocidad en la construcción? Lo que sucede es que ya entrando las tuneladoras, para lo cual necesitábamos también fabricar las dobelas, que son los anillos que van recubriendo el túnel. Entonces, acá la tuneladora, en la parte de atrás, va jalando estos anillos y va haciendo el hueco por delante y va jalando el anillo por atrás. Esos anillos no se tenían antes. Ahora ya tenemos más o menos un stock de 1.100 anillos a la fecha y que cada anillo son siete piezas, siete dobelas. Entonces, todo este stock ya nos permite empezar el trabajo con la tuneladora y hasta que entre la tuneladora vamos a tener otros mil más. Ha habido una controversia en cuanto a la línea 4, la que va por la Molina, debido al pronunciamiento de la Universidad Agraria, señalando que no es posible que se piense utilizar 21 hectáreas de su campus universitario para la construcción de parte de la obra. La ATO ha señalado que no es así, que no lo han decidido. ¿Qué tiene que decir usted como autoridad? Bueno, efectivamente, nosotros lo que estamos haciendo es estudiando. En este momento tenemos el estudio de factibilidad, donde una de las alternativas era en un extremo de la línea 4, completa, porque esta obra que estamos ahorita tiene un pedazo, un ramal de la línea 4, pero el resto de la línea 4 es el que vamos a sacar en gobierno a gobierno. En el estudio de factibilidad, tú pones los patios talleres en alguno de los extremos. Entonces, un extremo de esta línea 4 queda para el lado de la Molina, y el único terreno disponible que había en la zona era justamente los terrenos de la universidad. Le encargué a la ATO para que haga la consulta, porque obviamente es un tema ya social, no es un tema de disponibilidad. Y ya preveíamos que iba a haber una resistencia de la comunidad universitaria, entonces lo único que se ha hecho es preguntarles, ahora ya estamos seguros de que nos han dicho que no, por lo tanto vamos a estudiar otra alternativa y posiblemente, como ya tenemos parte de la línea 4 al lado industrial del Callao, vayamos a mejorar más bien el patio-taller que estaba dentro de este contrato, para que sirva a la línea completa, porque lamentablemente cuando hicieron este contrato de la línea 2, la línea 4 la partieron en dos partes, una parte que está con este proyecto y otra que es la que vamos a empezar en el gobierno-gobierno. Bien, ministro, muchas gracias. Declaraciones del ministro de Transportes y Comunicaciones, Carlos Extremadura, en esta supervisión de las obras de construcción de la línea 2 del metro en el Callao, que ya ha señalado, aumentará la velocidad de construcción en cinco veces.